¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias. El abogado de Moisés Mamani también fue acusado por presuntos tocamientos indebidos. Su descargo lo realizó esta mañana en una radio local y dijo que un tas-tas se puede confundir. El abogado del legislador Moisés Mamani, Eduardo Piaggio, rechazó la denuncia que hizo su sobrina contra él respecto a un supuesto tocamiento indebido que ella padeció cuando era niña. Ella está faltando a la verdad. Mi sobrina es una persona que tiene antecedentes de conducta negativa y la familia creyó en mi versión. Como le digo, cada familia conoce a los integrantes de su familia sostuvo. Añadió además que a veces un tas-tas, como le denominó, no es un tocamiento indebido. Este 15 de diciembre se va a evaluar la apelación que se tardó aproximadamente 24 días en elevarse a trámite de Keiko Fujimori, hoy detenida en el penal de anexo de mujeres chorritos. Este sábado 15 de diciembre, la segunda sala de apelaciones integrada por los jueces superiores Octavio Sawanay, presidente Jessica León e Iván Quispe, evaluará el recurso de apelación que presentó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Gucci, contra la orden de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso en el marco del caso Cocteles. Por otro lado, Paloma Noceda reveló estar muy preocupada por el proceso de investigación que se va a abrir ahora en la Comisión de Ética Parlamentaria presidida por Janelle Sánchez en el caso de presuntos documentos indebidos de parte de Luis López Vile. La congresista no agrupada formalizó, como recordamos, ayer ante la Comisión de Ética Parlamentaria una denuncia por tocamientos indebidos contra el legislador fujimorista Luis López Vile, el actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias aquí en PBU Digital. Ustedes ya saben que Compu Palas está en el corazón de Miraflores y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro, baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palas. Ingresa a www.rgmcamara.com Recuerda que tu terreno está en Carabajillo. Para más información solo ingresa a www.terreno.pe Y desde el gobierno piden investigar al electo gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres de Yica, por presuntos ultrajes. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, se pronunció en Arequipa sobre las denuncias por violación sexual contra Elmer Cáceres de Yica, gobernador regional electo de Arequipa. Estos hechos tienen que investigarse y determinar responsabilidades. Si es que las tiene, debe sancionarse de manera ejemplar, dijo Mendieta, durante la inauguración de un centro de emergencia mujer en el distrito de La Jolla, en la Ciudad Blanca. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBV Digital.